nice lo primero guardar y así tenemos ya el siguiente nivel aquí guardadito a ver el nombre palacio de hielo lo guapo hostia la jaula están en la jaula veo trampillas en el suelo es bueno parecen trampillas no sé si realmente lo son vale ahí tenemos a los picharracos metidos en la jaula vamos a subir y vamos a empezar a explorar un poquito ok 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 esto esto tiene buena pinta la verdad mira botiquina aquí lo cual agradezco la verdad porque estamos muy jodidos con los botiquines así que se agradece creo que hay otro botiquín ahí al fondo eso ya es por el otro lado de la reja así que de eso nos olvidamos de momento hay que hacer algo diferente a ver corriendo si corriendo ya es otra historia vale corriendo bien 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 no sabíamos ese detalle venga palanca y cargadores vamos a ver los cargadores primero doble cargador bien y tenemos palanca que no sabemos lo que hace igual libera a estos tíos creo que si no los ha liberado puede ser no estoy seguro la verdad no no los ha liberado ah si si los ha liberado si si los ha liberado hostia te quiere dar la vuelta la granita por favor no quedaba uno ah no me lo he cargado también vale esto lo que ha hecho ha sido bajar la jaula correcto esto lo que ha hecho ha sido bajar la jaula y de aquí podemos pillar esto y subir ok ahora aquí podemos uy 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 donde va a estar pillando vale nice otra palanquita que tenemos aquí nos abre esto ok eso es un suelo en realidad para la parte superior no yo creo ahora si le he dado toma ya no no porque no yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos un secreto. Gracias. Gracias. Tenemos un secreto. Gracias. 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 Tenemos que ir. Gracias. 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 Bintegr, Bien, bien, bien. Avanzamos. Me está gustando el nivel. Tiene pinta de que este nivel va a ser bastante largo, ¿no? o qué. Lo desconozco, sinceramente. Se me hace raro estar hablando y de vez en cuando tengo la costumbre de mirar para el chat. Cuando realmente, pues evidentemente estoy grabando y no estoy en directo. Y, bueno. todo es cuestión de adaptarse un poco lo que hay, lo he decidido yo así porque se estaba demorando mucho el final del juego me había días también donde en un par de semanas en las que muchos días por un motivo o por otro no he hecho directo, se ha ido demorando el final del Tomb Raider etc, etc, entonces al final pues he decidido hacerlo así en vídeo, lo voy grabando lo que nos queda de juego y listo así que no hay problema porque ya digo, tampoco es una cosa no es ninguna cosa terrible así que no pasa nada una arañita muy pesadita vamos a ponernos un botiquín, vamos como siempre muy justito con el tema de curas y tal ahí está la arañita, perfecto subimos no sé por qué lo haces así ahora porque así lo haces más lento más que nada aquí tenemos ya la escalera que veíamos desde el principio desde aquella zona superior y vamos a ver qué qué esconde este este pequeño pasillo vemos por ahí agua vale el suelo no no cede ni nada pensaba que a lo mejor podía ceder vemos aquí una sala con pincho ok a priori no hay nada más no vale vamos a bajar casi me voy a casi me tiro a los pinchos no pasa nada vamos a subir ok veo pinchos en la parte de arriba veo pinchos en la parte de arriba la cosa es uy opa bien hecho vale lo hemos hecho bien aquí hay suelo que se rompe así que nos tenemos que andar con bastante cuidado de hecho con tanto cuidado que voy a guardar aquí por si me mato que es bastante improbable estoy viendo suelo que se rompe vemos un objeto en la parte uff me tiro coño un objeto en la parte inferior que es munición para escopeta evidentemente hay que correr y saltar y luego en el salto veo que va a ser una caída eh en picado y hay otra zona de pinchos por ahí también cuyo arañita puede ser no soy su bueno eh estoy por pillar la munición de escopeta sinceramente sinceramente lo digo es en este bloque o en el último era en el último era en el último era en el último ok no hay problema no hay problema vale guíate aquí tranquilamente vale vale uff vale 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 ok ok tenemos una palanca aquí uuuh nos abre las puertas del de de esa parte del templo ok mola 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 hay una hay munición de lanzaranadas ahí pero bueno no me preocupa ni me interesa mucho en realidad más que nada porque no estoy utilizando mucho el lanzaraná vale y esto nos lleva al principio así que guay ok pues volvemos a la zona de antes volvemos por aquí ahí estamos me pareció ver que el águila estaba rondando por aquí estaba como aquí salía en la cinemática no sé si es que estaba mera ahí está perfecto ok tenemos la entradita a esta parte del templo vale vamos para adentro tengo las armas en mano por si acaso no me fío mucho uuuu y esto tío hostia que mal rollo ¿no? que coño todos moverán el tema de las espadas ¿no? me imagino a lo mejor al acercarme mucho o algo hostia que mal rollo tío míralo ahí está sobre todo esto ok está bien está bien saberlo y vas a cerca todos mueven las espadas vemos aquí una especie de trampilla en la izquierda podemos subir por aquí así que es lo que vamos a hacer subir muy chulo el nivel por ahora tío la verdad muy guapo arañitas puede ser vale lava vale cuidado en esta zona vemos una parte ahí superior así que tendremos que llegar hasta esa zona ok 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 vale yo creo 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 tendremos que llegar hasta aquella zona del fondo entiendo no así que para llegar a esa zona del fondo yo creo que habrá que sprintar hasta esa rampa larga de ahí y a partir de ahí ir saltando de un lado a otro míralo uff me ha salido la primera tú hostia me ha salido me ha salido la primera bien 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 ok 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 aquí un buen saltito ahí ahí estamos ok que tenemos aquí una palanca una fake palanca hostia hostia corre 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 wow hostia la madre que me parió wow hostia guardo guardo madre de dios se ha escuchado algo se ha escuchado una puerta vale de ahí va a bajar alguna piedra verdad si la estoy viendo en la parte de arriba o sea que hay que esconderse en ese hueco de la derecha ahí está ok hay más piedra no solo una bien 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 safe ok que tenemos entonces por aquí hostia con la puta susto coño ay diosito de mi vida venga vale nice bien esquivado vale antes de subir hemos visto todo lo de esta sala si no era simplemente esquivar las piedras y poco más en realidad vale tenemos varias escaleras aquí uy aquí no se ve nada aquí necesitaremos tirar de bengalita si aquí necesitamos tirar de bengala vale de momento hay una palanca aquí hostia con su puta madre susto coño muerto rápido hostia rápido no vale que más hay por aquí vale esto nos deja subir por aquí hostias hostia y hay que subir ¿no? o hay que bajar hay que bajar hijo de puta hostia os va a estar curioso esto esto es complicadito aquí ya me está dando uff pero aquí ya no veo hostia míralo vale vale ¿para dónde vamos? vale vayan ok más me ha dado ¿en qué momento me ha dado? ¿qué cojones? más trampas aquí ¿no? hay más trampas aquí hostia tío estoy muy jodido de vida estoy muy jodido de vida no tengo botiquines ahora mismo estamos jodidos estamos muy jodidos ¿qué hay por aquí? hostia pasa me tira en serio tío que todo más por culo cargamos partidos son dos ven a tu casa ok tenemos un botoncito en aquella parte igual el botón abre la puerta del fondo igual abre la puerta del fondo vamos a comprobarlo guardo aquí para hacerlo rápido por los pelos tú por los pelitos señores y veo trampas al fondo ok tenemos trampas de nuevo tenemos trampitas de nuevo ok 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 me mola me mola me mola me mola me mola vale yo creo que si me hago aquí a un ladito me está dando aquí ay su puta oh no ay para de correr hija mía tío para de correr ay dios mío que niña vale bien se han ido botones pues hay que ver cuál apretar primero vamos a ver voy a ir así para hacerlo rápido rapidín hostia me cago en su puta madre de verdad vamos para allá corre vale bien vale 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 espérate que esto no lo había visto yo eso no lo había visto yo ok ok esperarse esperarse que esto no lo había visto vale vamos a saltar entonces uuuh ajá vale ok vale y ahora veo dos dos lados por ahí arriba que se puede ir no sé qué diferencia habrá entre uno y otro sinceramente lo digo no sé qué diferencia habrá yo voy a ir por este no creo que cambie mucho la cosa la verdad lo que sí me da la sensación de que está oscurito tiene pinta que vamos a necesitar iluminazado ¿no? o qué tiene pinta tiene pinta tiene pinta que vamos a necesitar iluminación voy a tirarme una bengalita a ver vale hay munición palanca y por el otro lado también se puede ir así que guay vale me has puesto un montón de plataformas para hacer parkour básicamente este sería un poquito el resumen en realidad estoy viendo un secreto ahí arriba mierda las putas arañas vale ahora cuidadito aquí muy suave calma perfecto luego vale procedemos ah subiendo eso ahora sí me gusta vale subiendo vale ok vale no hacia atrás no hacia atrás no idiota bueno esta niña tío salta donde le sale del coño tío de verdad que locura agárrate coño voy a hacerlo voy a hacerlo así a ver vale ahora sí rápido bueno me sirve me sirve me sirve hay más piedras hay más piedras que vayan a caer no no tenemos que llegar arriba ahora verdad tenemos que llegar ahí arriba eh ¿dónde vas tú chiquirina dispara dispara por lo menos venga dispara claro niña mía estás tímida ¿cómo se hará ese secreto tío una curiosidad eso y ya desde aquí para allá y la mente ahí está vale y aquí hay una sala ok ¿qué tenemos aquí? vale esto es un bloque para mover entiendo sí mal rollo la puta cara hermano la cara que tiene mal rollo tío que loco está súper oscuro aquí está oscuro de cojones aquí voy a tirar una lucecita aquí a ver que hay vale palanca así que no hay mucha historia aquí vale y se ha abierto esa trampilla ok safe aquí rápidamente y vamos a ver una roca sí una roca vale para la izquierda vale bien 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 vale y hemos vuelto aquí ahora veo unos tigres que están en la parte inferior a ver si los puedo matar desde aquí arriba no no hijos de puta voy a intentar a ver si me los cargo desde aquí arriba mira uno me lo he cargado ya el otro creo que se va a quedar fuera no tiene pinta vale vamos a bajar a ver si viene ahí estamos guay vale y ahora esa puerta esa puerta se puede abrir con lo del dragón si no tiene pinta a ver si vale 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 cuidado musiquita y rampa uy claro obviamente obviamente tarda bastante por lo que estoy viendo en llegar al otro lado vamos a meternos aquí por ahora vamos a ir tranquilamente esperamos a que vaya para allá ahora para este lado y cuidado que hay puesto música de persecución vale hay varias palancas para activar aquí varias palancas para activar aquí a ver esto como es la pregunta hay que activarlas en algún orden concreto son tres que no estoy viendo yo mal veo un bloque también para mover creo que es un bloque para mover hostia vale 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 cargamos cargamos que ya he visto que va la movida ok ok no me he dado cuenta en los pinchos a ver si me da tiempo y no voy a tener que cargar desde más atrás no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo si me da tiempo vale me ha dado tiempo ok bien 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 me gusta avanzamos avanzamos y eso me gusta vale hay una palanquita en el agua y hay camino por aquí por aquí por la izquierda también hay camino por la izquierda putas pirañas vale uy quita vamos a ver ver otra palanca en esta parte uy pasó ah me lleva de vuelta vale esa palanca no hay que activarla entonces no cuidado cuidado y aire y aire hostia pues está bien hecho está bien hecho había algo más creo que había un secreto atrás pero bueno o esto es simplemente para lootear no esto es para lootear tenemos que volver a bajar vale vale tenemos que volver a bajar lo bueno es que mira he subido aquí y tenemos botiquín pequeño botiquín grande lo cual se agradece porque estamos un poco en la mierda camino de la derecha botiquín de loco cuanto más botiquines pillamos en esta parte final del juego mejor la verdad mira piraña hay que pesar la puta piraña coño joder más palancas en serio abrir la puerta principal no aquella de atrás ok tiene toda la pinta vámonos de aquí vámonos de aquí me está jodiendo la puta piraña vale aquí tendría que haber usado la de la corriente si joder pues lo he hecho mal ya coño y cuando he guardado a ver vamos a activar la primera palanca me voy a salir del agua me cargo la puta piraña que me tiene cansado porque me tiene cansado la puta piraña de mierda baja momento ah que ahora no puedo vale joder y no le puedo disparar a la puta piraña a ver si me la puedo cargar y subo subo aquí la ponerme cerca de aquí cargármela y subir porque me tiene muy cansado de verdad me tiene muy cansado venga venga toma por el culo cancina a ver si ahora es más fácil sin el impedimento de la piraña es muy plasta la pirañita perfecto perfecto vale ahora parece que no va a dar tiempo yo creo no te quedes no te quedes pillada coño vamos por dios venga hija mía joder la madre que me parió la madre que me parió vamos adentro joder esto es un telaraña cuando quieras activa la palanca son telarañas no ok ah se abre mira se abre aquella parte de arriba a ver creo que activando esta ya no sirve creo ahí está eso vale estamos debajo estamos debajo de la zona donde estábamos antes con los pinchos creo tiene pinta vamos a ver que podemos hacer por aquí de momento estoy viendo eso ya de la munición a ver si la puedo pillar desde aquí ahí está perfecto pillamos la muni ahí está el botiquín de arriba me he divulgado vale tenemos que ir a esa parte y estoy viendo unos pinchos ahí la verdad ya estoy viendo unos pinchos ahí que cuidado yo estoy viendo ahí ya unos pinchos que voy a guardar la partida porque estoy viendo ya unos pinchos ahí muy jugoso esto tiene una mala pinta vale según active la palanca o según me meta en esta sala se viene ¿no? o que tiene toda la pinta la verdad ven al lío a correr hostias hostias esto que es una llave pilla la llave coño la arieta pilla la llave la arieta pilla la llave por favor coño que me tenso otra puta piraña no me lo puedo creer dos pirañas tú me estás vacilando hermano ah vuelves al principio vale ok vuelves al principio vuelves al principio ok hostias adiós pirañita ok 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 perfecto tenemos una llave llave de oro vale creo que esta llave es de la zona donde al principio hicimos la trampilla creo 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 que es de por aquí de esta parte de aquí si creo que es de aquí tiene toda la pinta yes correcto correcto vamos a ver hostia vale esto está cerrado shit vale ya veo el motivo espérate vamos a salir coger aire tranquilamente cogemos el aire vale tenemos que ir por el lado derecho primero venga adentro estoy escuchando no me puedo creer que yo esté escuchando pirañas no me lo podría puto creer botiquín ahí otra puta piraña no me lo puedo creer es que tú me estás vacilando de verdad te lo digo nada me está vacilando con las putas pirañas pilla el el botiquín por favor porque no me hace falta hay que irse y ahora sí que sí pues será por aquí habrá abierto esto sí vale y ahora es por aquí la arañita vale uy 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 vamos a encender por aquí una bengalita ya vienen arañas pequeñas a molestar también esta bengala hostia 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 son muchas con su puta madre son muchas coño ajá y no estoy yo como va a estar perdiendo vida aquí a lo tonto hostia vienen más la música porque hostia coño con la arañita su puta madre la arañita su puta madre la araña tengo que llegar a un sitio alto o algo tío para poderla matar tío aquí 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 vale 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 safe safe joder pues no me dejas mirar para el frente tío de verdad así es incomodísimo saltar coño a ver en realidad hay un montón de arañas grandes porque acabo de ver otra abajo otras dos en realidad hay un montón de arañas grandes no es que solo te salgan un par de ellas es que son un huevo son un montón tío por lo menos yo ese salto tan de mierda vale y de momento en realidad superar esta zona no nos está dando ningún objeto ni nada esto nos lleva a otra zona ah mira la llave aquí que necesitamos ok y epa ahora sí y ya con esto llegamos a la última zona de este nivel entiendo porque es la única la única puerta que nos falta por abrir ¿sabes? entonces ya creo que estamos cerca de del final del nivel no sé después de eso cuánto de juego nos quedará la verdad no tengo ni idea vamos a volver al agua ahí está volvemos a la huidda nos esquivamos a la piraña toca pelotas vale ¿y cómo volvemos a la zona de antes? no me acuerdo ah por aquí el nivel está guapo muy guapo la verdad eso sí muy complicado me parece muy complicado y algo que he resaltado ya muchas veces que estos niveles me parecen bastante más complicados que los del uno en su mayoría vale ¿estos huecos significan que hay piedras o algo? uff esto tiene toda la pinta de que van a caer piedras aquí ¿no? ¿o qué? ¿no tiene toda la pinta de eso? vamos a poner aquí bien al borde vale y salta para acá vale vale bien hecho hemos estado rápidos ya escucho trampas escucho más trampas arriba arriba sí arriba o a este lado derecho no sé si a la derecha es donde estamos ahora mismo uh puente estamos en el puente qué guapo hombre si te vas a pirar este águila aparece este águila aparece aquí de repente otra vez pues que apareces tú de repente si a ti te mate ya al principio bien bien va vale 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 eliminado yo lo que veo por ahí es mucho parkour y seguramente trampas y cositas no tiene toda la pinta la verdad vamos a subir a comenzar el parkour un poquito vale 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 por la derecha creo que no se puede ir al menos a priori tiene pinta de que camino por aquí pues yo estoy viendo muchas cuchillas y hay muchas cositas por ahí veo una veo una bajada aquí hostia hostia de todo lo menos algún secreto o algo puede ser que sea algún tipo de secreto o algo en verdad es de aquí si se podría ir por aquí yo creo no sé bueno yo creo que es por aquí sinceramente hostia bastante corto esto eh hostia la cuchilla todo el rato es muy o sea tiene cero tiempo de reacción esto hay que clavarlo uff perfecto tío perfecto 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 bien 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 a ver mira aquí tenemos la cuchilla no se mueve me parece un tanto sospechoso me parece un tantito sospechoso veo por ahí un un secreto dorado vale y estas puertas donde están esas puertas donde están tío joder con el aguilita ah que bien macho ahora cuchillita si se mueve por lo que sea ah recuerdo como tal vale aquí viene la cuchilla y vamos detrás hostia más rápido que yo la madre que me parió uff hostia por qué poquito joder me ha dado de trabajo me tocan las pelotas tío cómeme los huevos vaya cómeme los huevos tío cómeme los huevos estoy como para perder vida ¿sabes? vale yo creo que será por aquí arriba entiendo será por aquí arriba y esto entiendo que serán plataformas ¿no? vale vale no agárrate 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 joder madre mi vida bien lo he hecho bien ahora eh he escuchado un águila ¿dónde está? mira bueno si te quedas ahí pues guay hala salud vale ahí están las puertas ahí están aquí están las puertas yo creo hay un de esto de llave aquí sube 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 vale hay un de esto de llave otra vez abajo joder pues no hemos tenido suficientes llaves ya ahora que me parió no hemos tenido suficientes temas de llave ya dios mío vale a ver de los niveles yo creo que es el nivel más largo del juego puede ser yo creo que es el nivel más largo del juego ¿no? y yo otra vez así que entiendo que hay que ir por allá sí correcto ok subimos pues yo creo que es el nivel más largo del juego puede ser ¿verdad? uy la cámara vale hay un objeto ahí arriba en la izquierda no hay nada y por la derecha cerrado esto saltar esto pues me fío menos hombre hago bien en no fiarme la verdad es yo bien en no fiarme nada me loco pero es yo bien en no fiarme vale la palanca que es lo que ha hecho y se puede saber ha abierto esto ha abierto esto y de aquí tengo que ir allá ¿no? entiendo vaya es la llave de la cerradura aquella que vimos al principio creo al principio de esta zona esta con un salto corto lo tenemos y ahora tendremos que bajar ¿no? en plan con la las rampitas estas del dragon hostia que porro tío que cojones esto me da la sensación de que te puedes bajar directamente a la lava y vamos a tener que estar atentos en la parte inferior ¿eh? no sé te voy a guardar por si acaso igual no igual estoy ya sobrepreocupándome pero me da la sensación esa sinceramente que guapo tío míralo míralo tío es que lo sabía tío como si no conociese este juego hermano la verdad venga y al borde me he quedado y al borde que me he quedado vale 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 con esto lo que hacemos es retirar los pinchos ¿no? ¿tiene pinta? desbloqueamos eso ah allí por allí ok hostia como está esto hermano qué barbaridad qué nivel qué nivelón qué nivelón qué nivelón en verdad lo digo qué nivelón tío pero buah qué complicado también muy complicado tío muy complicado vale hay fuego en este lado así que por el otro ahora es justo se pone fuego en el otro sería comedia fina además ok vale estas son las escaleras de antes hay una palanca ahí primero antes de subir me diste una palanca ahí antes de subir y qué yo con esto quitar el fuego con esto he quitado el fuego pero el fuego tendrá deporizador ¿no? ahí está hostia y no dura nada ahí cojones vale lo del fuego enseguida se vuelve a poner y en realidad yo estoy viendo esto y en realidad para qué qué utilidad tiene pasar a ese lado no sé bueno vamos a ir por la escalera primero aunque es verdad que la trampilla aquí ah no sí está abierta sí está abierta vale volvemos a estar en la misma zona de antes la pregunta es con qué finalidad volvemos a estar en esta zona ¿me entiendes? en plan podemos volver a subir aquí para qué es lo que yo me tengo que preguntar en este momento de mi vida ah esto ha cambiado espérate esto ha cambiado esto ha cambiado si ha cambiado que chulo que chulo que cojones vale ahora tenemos una escalera aquí y evidentemente las cuchillas estarán por aquí para la escalera vamos está escrito está más que escrito está más que escrito está más que escrito ¿no? o qué vale espera espera para un momento porque yo quiero mirar primero la situación desde aquí yo quiero mirar la situación desde aquí porque vale tenemos dos cuchillas vale entonces la primera tenemos que saltar hacia atrás para pillar esta rampa y engancharnos a esta escalera de enfrente y luego aquí tendremos que hacer un poco lo mismo es decir superar la segunda cuchilla saltando hacia atrás para pillar la otra escalera y continuar hacia arriba madre de mi vida hostias que barbaridad la cuchilla va a ser complicadito aquí no me da vale no enganchate tío está muy complicado que no te dé yo vale wow vamos a poner un botiquín ahí está quiero ver la otra cuchilla tío hostias de este ángulo como quieres que vea la cuchilla de este ángulo vale ahora hostia que complicado tío me está dando aquí wow me he tomado por culo tío ay tengo que darme la vuelta en el aire tío creo como hago eso como hago eso como hago eso como hago eso vale uy dios mío hostia puta vale 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 ponme la cámara ya normal por favor vale no puedo pararme aquí tengo que seguir hacia arriba wow 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 que barbaridad barbaridad no estoy escuchando araña tío esto no para nunca el nivel ahora coña este nivel es enorme no tiene sentido tío es el nivel más largo yo creo ¿no? de verdad de verdad es el nivel más largo no tengo ningún tipo de duda de que es el nivel más largo este tío animación cinemática ese es Bartoli ¿no? esa es la la espada de Xi'an ¿no? se ha sacrificado y cuando se sacrifica ¿qué ocurre? ¿qué ocurrirá tío? ¿qué ocurre cuando claro es que con los diálogos en inglés y todo yo no me entero de algunas cosas ¿y qué coño ocurre cuando cuando te has sacrificado con la daga esa de Xi'an? vale terminado hostia un nivel increíblemente largo que barbaridad tío que puta barbaridad ¿qué ocurre?